Saludos querida audiencia desde el rincón del propio Plazas Al habla Ramiro Plazas transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia En el video de hoy continuamos con el proyecto número 3 Que está relacionado también con el control de un LED desde un pulsador El hardware que vamos a utilizar es muy similar al que habíamos venido utilizando previamente La única diferencia radica en que aquí tenemos no dos sino tan solo un interruptor Para encender o apagar el único y veintiúnico LED que tenemos a disposición Es por eso que el algoritmo que vamos a utilizar Bueno es un poquito más complejo Para compensar la simplicidad del hardware Hemos pagado o compensado simplicidad del hardware Un solo pulsador por complejidad en el algoritmo Así que procedamos a abrir nuestro programa gráfico de programación Vamos a ver Este es el algoritmo que utilizamos en el video anterior Cuando queríamos encender el mismo LED Conectado como antes al pin D2 Pero en lugar de utilizar dos pulsadores usamos un solo pulsador Específicamente usaremos el pulsador que está conectado al pin D3 Por lo tanto el pulsador que está conectado al pin D4 Quedó descartado y en el algoritmo haremos lo mismo Este es el pulsador que estaba conectado al pin D4 Así que lo vamos a descartar Primero que nada Y segundo que todo Hemos detectado que Bueno en realidad no necesitamos este retardo Funciona bien sin él Sobre todo considerando que vamos a introducir Una estructura así entonces anidada dentro de otra Y ya les explicaré por qué Pero primeramente Revisemos La siguiente condición Imagínense Que queremos encender o apagar El LED En cuestión Dependiendo No del Del estado del Pulsador Sino Dependiendo del valor De una variable Llámese X A dicha variable Y hagamos de ella Una variable Entera corta Si el valor De dicha variable Es 1 Queremos Entonces Que el LED Se apague Así que necesitamos Una Estructura lógica Que me permita comparar Una variable entera Con un número entero Por supuesto Digamos que ese número entero Como hemos dicho Es 1 Y si se cumple esa condición Pues se apaga el LED Fácil ¿verdad? Hermoso me parece Se apaga el LED Pero Si el valor De dicha variable Fuese Menos 1 Entonces El dichosísimo Dichoso LED Debería Cambiar Al estado opuesto De encendido A apagado O de apagado A encendido Bien Entonces Necesitamos Un mecanismo Para Que el valor De la variable Cambia de 1 A menos 1 De 1 A menos 1 Con cada Con cada Interación ¿Vale? Con cada Interación Queremos que suceda Eso Entonces Ahora si Queremos Llevar a cabo El cambio De una iteración A la siguiente Mediante la pulsación Del LED Perdón Del pulsador Queremos que Si El pulsador Está oprimido Entonces La variable Sea Establecida Como 1 O menos 1 1 O menos 1 ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro que si Se pulsa el Botón O pulsador Como lo hacíamos Antes El valor De la variable Sea 1 O menos 1 Bueno pues Simplemente Tenemos que Cambiarle el Signo A la variable ¿Y cómo le cambio El signo Número entero? Recuerden Ustedes Que más Por más Da más Y más Por menos Da menos No pues Si la variable Era positiva La multiplico Por menos 1 Para que Más Por menos Da menos 1 O más Por menos Me cambia El signo De la variable Por ejemplo ¿Verdad? Entonces Vamos a Cambiarle El signo A una variable Multiplicándola Por menos 1 Justo Así ¿Si? Justo Así Entonces Si Ahm Colocamos X Al valor De X Multiplicado Por menos 1 Le estaríamos Cambiando El dichosísimo Dichoso Signo ¿Vale? Bien Vamos a hacer La prueba A ver Cómo nos funciona El aplauso Entonces Carguemos El programa Y después De unos primeros momentos Quedó Listo La subida Y ahora Si Revisemos Se enciende Se apaga Se enciende Se apaga ¿Lo ven? Hermoso ¿Verdad? Se enciende Se apaga Vale Muy bien Ahora si Vamos a introducir Caos Orden en el caos Más bien Vamos a introducir Orden en el caos ¿Cómo vamos a hacer eso? No Pues Vamos a hacer Que esto se repita Una y otra Y otra Y otra vez Colocando Estas estructuras Dentro de un loop Tal que La cosa Quede así Anidamos Una Una estructura Si entonces Dentro de otra Y en la configuración Hacemos que pase esto Vale Así de fácil Y así de sencillo Y revisemos Otra vez Carguemos otra vez Y esperemos Y después de unos Breves momentos Terminará la subida Y nos dará El visto bueno Justo Ahora Y llegó el momento Se enciende Se apaga Se enciende Bueno Ven ustedes Que hay una Cierto tipo De aleatoriedad ¿Cómo puedo eliminar Esa aleatoriedad? Bueno Esa aleatoriedad Se debe Al rebote De los contactos De nuestro De nuestro Pulsador Porque sus contactos Son mecánicos Entonces Puedo esperar A que terminen Los rebotes Vale Porque eso Me genera Caos Para eliminar Ese caos Vamos a darle Un tiempo A que desaparezcan Los rebotes ¿Cómo hago eso? Bueno Pues como hicimos En el video anterior Es decir Y vamos A introducir Un delay De a tan apenas 300 milisegundos Y Ya Ahora si Debería Funcionar Sin problema Carguemos otra vez Y revisemos Si hubo algún cambio Se enciende No Todavía hay Todavía hay caos ¿A qué se debe eso? A que El delay No está en el lugar Correcto Este delay Debe sucederse Después de Oprimir el pulsador Y eso Sucede O debería suceder Justo aquí Entonces Ahora si La tercera La vencida Vamos a aplicar La magia De la edición De videos Para Adelantarnos En el tiempo Y Listo el pollo Vamos a ver Enciendo Apago Enciendo Apago Y ya no se ve El efecto De los rebotes Del pulsador ¿Lo ven? Hermoso ¿Verdad? Claro Que es Hermoso Bueno Antes de despedirnos Necesito Recordarles Que Estamos Abrevando De El texto SPBlock Primer Comienzo En el mundo Del internet De las cosas En donde Podemos Disfrutar De la codificación Por Por bloques Usando El SP8266 Sobre la Plataforma 12 Y Que Pueden Siempre Ir A la página De Art DuBlock En donde Encontrarán Perfectamente Ilustrado Los temas Que aquí Estamos Discutiendo En particular Hoy estamos Trabajando Con El proyecto Número 3 Ahora Si Recuerden Que lo vieron Por primera Vez Y en español Desde El rincón Del profe Plazas Transmitiendo Desde Florida Blanca Santander Colombia No olviden Darle Me gusta O Me disgusta El contenido De acá De este De este Humilde Canal Pero eso Si Dejen Su comentario Para bien O para mal Escriban Lo que sienten Al respecto E invito E invito A los Nuevos Suscriptores Y también A los Antiguos Que pongan En práctica Este Este material Que estamos Que estamos Promocionando Acá Porque La mayoría De nosotros Aprendemos Haciendo Bueno Sin otro Particular Me reitero Sincera Y fraternalmente El profe Plazas Hasta la vista Babies Bye Bye Bye